El agua tenemos el arsénico, que nos ha afectado bastante los pozos que hemos hecho. Muchos pozos han venido, han estado afectados con el arsénico. Las mujeres acarriamos el agua todos los días. Nosotros acarriamos esa agua de aquí a 500 metros con un bidón de agua atuto. He venido trabajando con ese amor, con ese entusiasmo de ver a mi comunidad con esa agua en su casa. Con fondo del DPZ se construyó este pozo. Se le hizo prueba bacteriológica. Nosotros dijeron que estaba de buena calidad para tomar. Bueno, la participación de la comunidad fue la reparación de camino para que la máquina entrara hacia el lugar donde se iba a perforar el pozo. Este pozo va a abastecer a 40 familias, equivalente a 250 personas de la comunidad de Varela. Ahora la comunidad se compromete a gestionar para que en cada casa haya agua de calidad. La capacitación, la facilitación, donde fueron unas mujeres muy activas, unas mujeres que participaron, que al inicio no querían participar, pero rompieron el hielo. Al final participaron todas, hablaron, formaron grupos. En la escuela hemos aprendido muchas cosas importantes, ¿verdad? Porque hay veces sabemos muchas cosas, ¿verdad? Pero no las ponemos en práctica. Por lo menos el respeto entre mujeres estamos aprendiendo, ¿verdad? Que debemos de respetarnos entre mujeres. Sabemos cómo debemos enseñar a nuestros hijos en el hogar, ¿verdad? Y que debemos compartir el trabajo con nuestros niños y niñas y con nuestros esposos también. Hacer el buen uso del agua, saber que el puesto es importante, tenemos igual de género, un 50-50%, pues que nadie es más que nadie, somos iguales. Siento tranquila, alegre, porque he recibido ahora la capacitación, ¿verdad? Me ha quedado claro, ¿verdad? Que nosotros las mujeres tenemos un derecho y tenemos que sacar la frente en alto, ¿verdad? Y sí, y me gusta participar. Bye.